¿Qué es el trabajo en ese sentido? O sea, trabajo significa una fuerza tanto intelectual como una fuerza física que el sujeto produce y agrega valor a cierta materia que podría llamarse una materia primera o una materia prima en la cual va a agregar valor. O sea, esa es la principal distinción. En nuestra sociedad, una sociedad capitalista, en la que vivimos, se hace esencial poder conocer cómo funciona este sistema capitalista para entender la relación que cumplen en este rol los trabajadores. En este caso, lo principal, a mi entender, sería ver la relación que tiene, en este caso, el Estado. ¿Por qué digo el Estado? Porque en realidad el Estado es quien plantea, desde los estados modernos en adelante, quien plantea la forma de vida que tenemos los sujetos, o sea, los ciudadanos en este caso. En realidad, en la historia argentina podemos llegar a entender el trabajo de distintas maneras o distintas etapas en torno a diferentes modelos que ha tenido la Argentina de acumulación o de formas de ver al Estado y también con su modo de sociedad. Podemos llegar a decir que a principios del siglo, del siglo pasado, en realidad del siglo XIX, podría decirse que la Argentina tenía un modelo agroexportador en el cual el trabajador era la materia prima, en realidad, de este Estado, nuevo Estado por formarse, en el cual no tenía ocho horas, no tenía un aguinaldo, no tenía vacaciones pagas, no podía casi ahorrar. Ese modelo es un modelo de formación del Estado moderno argentino, en el cual nuestros abuelos seguramente se fueran formando y en esa relación tiene mucho que ver nuestros inmigrantes, cuando vinieron y traían ideas que eran tanto en lo genial, en lo sindical, ideas anarquistas, ideas socialistas, ideas toquistas, que fueron dando una lucha por los derechos de los trabajadores. En este contexto, ese modelo se fue gestando a través de lo que fue la lucha y sangre de los trabajadores, a través de la herramienta principal que fue la huelga. Grandes centros urbanos como lo eran Rosario, Buenos Aires, Córdoba, inclusive, se dieron muchos movimientos sociales a través de los obreros que fueron dando distintas reivindicaciones. Todos recuerdan, me imagino, la semana trágica durante la presidencia de Yrigoyen y en realidad lo que hay es una lucha por ejercer ciertos derechos a través del Estado. O sea, el Estado ha sido nuestro factor común o la lucha por el poder en ese sentido a través de las concesiones que pudieron haber ganado los trabajadores. Este modelo agroexportador respondía a determinados modelos económicos, si se quiere, en el cual se intentaba producir más a través de un modelo que era proveedor de materias primas. En Entre Ríos era principalmente un lugar del agro, o sea, una estructura agraria, una estructura caudillesca, que marca también el tipo de ciudadanía que había. O sea, muy conservadora, muy anclada en una vanguardia iluminada, muy anclada en lo que era la oligarquía terrateniente en esa época, en los cuales los trabajadores tenían que luchar por sus derechos, ¿no? Trabajaban más de 12 horas, inclusive días enteros a veces, mal en negro, y seguramente más de uno ha sido inclusive vulnerado en su totalidad, ¿no? Esa lucha yo creo que hay dos hechos, uno clave que es el ascenso del del hirigoyenismo al poder, el cual lleva a las clases más populares, a las clases que económicamente podían mandar a su hijo al secundario, dijo el doctor, sería, en realidad esas clases fueron adquiriendo derechos y fueron como teniendo cierta perspectiva acerca de la política del Estado a través de la idea del ciudadano, la idea del voto, la idea de ese voto universal que era solamente para varones, una idea de relación con la política, empezar a ingerir en la política desde la concepción que la política es el cambio de la ley, o sea, no solamente estaba el orden natural supuestamente establecido por esa cierta oligarquía, sino que el trabajador podía llegar a discutir lo que era natural o lo que era artificial en este caso y que podía darse sus propias leyes a través del mismo sistema. ¡Gracias!